Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Un Geek en Colombia, mi nombre es Manuel y como siempre les traigo noticias de tecnología el día de hoy vamos a hacer el unboxing y las primeras impresiones del Motorola One Vision la segunda generación de la familia Moto One que tuvimos la oportunidad de probar el año pasado y en esta ocasión viene con grandes novedades como ser el primer celular de Motorola que tiene cámara selfie tipo punch hole como la del Galaxy S10 y una relación de aspecto más alargada que ya veremos a continuación así que vamos a ver qué novedades nos trae esta segunda generación y si merece la pena adquirirla o competirla en el mercado de la gama media que está tan competido ahorita en el 2019, así que vamos con este unboxing y primeras impresiones Vamos a comenzar con el unboxing del Motorola One Vision primero inspeccionando lo que es la cajita y podemos ver que es un empaquetado sencillo muy parecido al que vimos del Motorola Moto G7 Plus que lo tengo por acá así podemos ver que es un empaquetado similar en este caso vamos a destaparlo, es un unboxing simulado porque ya tuve la oportunidad de probar algunos días el equipo así que vamos a ver qué hay dentro de la caja entonces lo primero que nos encontramos es el Motorola One Vision que como pueden apreciar tiene una relación de aspecto más alargada que la que estamos acostumbrados en el mercado, esta es una relación de aspecto 21-9 en la que ya vamos a hablar a continuación, vamos a ponerlo aquí a un lado y vamos a seguir viendo que tenemos aquí dentro de la caja tenemos manual instrucciones garantía un poco de papeleo para leer y se nos incluye el cargador de carga rápida en este caso es un cargador de 15 vatios cable USB tipo C y la herramienta o el pinchito pues para introducir la SIM card este es un terminal de doble SIM así que pues podemos tener hasta dos líneas incluidas en el mismo celular y eso es básicamente todo lo que tenemos en el equipo adicionalmente se me olvidó mencionar que nos incluyen también una funda protectora que pues no está de más, se agradece y el equipo viene en dos colores este que es un café mocha y un azul claro ok, ya que hicimos el unboxing vamos a hablar un poco de lo que son las especificaciones técnicas del Motorola One Vision y antes de comenzar solo a manera de comparación traje aquí al lado lo que es el Motorola G7 Plus para que ustedes puedan observar lado a lado lo que es la relación de aspecto de ambos teléfonos el Moto G7 Plus que lo tengo en esta mano tiene una relación de aspecto 19-9 y este Motorola One Vision tiene una relación de aspecto 21-9 que es más alargada y que pues según el fabricante es más idónea para lo que es visión de contenidos multimedia digamos en formato cinema que es así pues lateral y pues adicionalmente ellos han incluido como ya lo pueden ver la cámara selfie tipo punch hole que digamos es la tendencia de este año al no tener una pantalla OLED pues podemos ver que ambos equipos cuentan con un poco de marco en la parte inferior y en la parte superior que era algo que de pronto yo esperaba haber reducido en esta nueva generación del Motorola One pero pues como no está usando pantalla OLED para reducir costos pues tenemos esa situación entonces bueno haciendo un pequeño recorrido por lo que es la parte de diseño tenemos cristal en la parte delante y cristal en la parte de atrás sensor de huellas de actividades de forma análoga dos cámaras de las que ya voy a hablar ahorita el puerto Jack 3.5 para lo que son audífonos micrófono puerto de carga USB tipo C aquí está la salida de audio que solo sale por aquí por la parte superior no y tenemos el botón de volumen y el botón de encendido y por este lado la bandeja que es doble SIM pero que nos permite poner o una SIM y una microSD o dos SIM entonces eso es una bandeja lo que llaman una bandeja híbrida ya pasando a lo que son las especificaciones técnicas la pantalla es de tamaño 6.3 pulgadas con resolución 1080 x 2520 pixeles la relación de aspecto que mencionamos ahorita que es 21.9 y densidad de pixeles 432 ppi en materia de procesador es interesante mencionar que este equipo cuenta con un procesador Exynos 9609 es decir es el primer celular de la marca Motorola que viene con un procesador de Samsung que normalmente ellos venían hasta ahora con los procesadores de Qualcomm los Snapdragon entonces pues es un cambio interesante pero este Exynos pues es un buen procesador es el que podemos encontrar más o menos en el Samsung Galaxy A5 entonces como para que se den una idea del tipo de procesador que tiene la GPU que cuenta este chipset es la Mali-G72 la cual pues como les voy a mencionar más adelante es buena para videojuegos puede soportar videojuegos como las FAL 9 como el Pug Mobile pero no es óptima o no permite jugar títulos como el Fortnite no nos es compatible en materia de memoria tenemos 4 GB de memoria RAM 528 GB de almacenamiento interno y capacidad pues como les mencioné ahorita de expandir la memoria mediante una tarjeta microSD hasta 512 GB el sistema operativo pues la ventaja principal o de diferenciadora de este terminal frente a otros es que viene con Android One que es una versión pura de Android libre de capas de personalización y hasta con 3 años de actualizaciones garantizadas el segundo factor diferenciador de este celular y según Motorola una de las apuestas más fuertes del Motorola One Vision son sus cámaras tenemos una cámara delantera de 25 megapíxeles con apertura f2.0 y la tecnología Quad Pixel que permite unir 4 píxeles en uno solo y pues esta tecnología según el fabricante es idónea para las situaciones de poca luz al unir 4 píxeles logra recoger más información en un solo píxel y lo que permite esto es que pues si la imagen está muy oscura recuperar algo más de información y dar más luz por la parte trasera tenemos dos cámaras una de 48 megapíxeles con apertura 1.7 y estabilizador óptico Poise que nos permite además grabar videos en calidad de 1080p a 30 fotogramas por segundo o hasta calidad también 4K también a 30 fotogramas por segundo el segundo sensor que tenemos aquí es un sensor de 5 megapíxeles que es compañero del principal para hacer digamos las tomas de profundidad lo que llamamos el modo desenfoque y pues vienen acompañados por lo que es el flash pasando a lo que es la batería en lo que yo considero uno de los puntos débiles de este terminal contamos con una batería de 3500 miliamperios que es cargada por el cargador de carga rápida de 15 vatios que nos viene incluido que logra pues cargarla bastante rápido pero pues vamos a hacer luego pruebas más a fondo a ver si nos logra dar un poco más allá del día completo de uso o está limitado pues con 3500 miliamperios a solo un día completo de carga así que pues como pueden ver es un celular bastante completo en un paquete muy cómodo para la mano esta relación de aspecto hace que sea más fácil agarrarlo que el celular más gordito con una sola mano y pues nos da una sensación en manos muy cómoda bueno y hablemos un poco de las cámaras que es uno de los puntos que les había mencionado que es fuerte en el Motorola One Vision en este caso pues contamos con el sensor de 48 megapíxeles que nos permite hacer varias combinaciones cuando estamos tomando fotografía contamos con un modo de 12 megapíxeles en el quadpixel que es la cámara de 48 megapíxeles uniendo 4 píxeles y eso nos da una relación de aspecto 4-3 si ya pasamos a la relación de aspecto digamos más tradicional de 16-9 pues podemos tomar fotos a máximo 36 megapíxeles y el 21-9 que es el formato nativo de este celular pues sería 27.4 megapíxeles eso pues como se traduce pues que tomamos unas excelentes fotografías en lo que es la cámara principal y si nos pasamos a la cámara selfie hola ahí estoy podemos hacer lo mismo usar el modo combinado de megapíxeles que nos permite tomar fotos de 25 megapíxeles combinando los 4 píxeles a un formato 4-3 que se traduce en 6 megapíxeles o en el formato nativo 21-9 hasta 14.2 megapíxeles entonces esto aquí pues depende mucho de qué tipo de fotografía quieras tomar y qué tanta calidad estés buscando cuando nos pasamos a video podemos tomar video en 4K a formato Ultra HD en 30 fotogramas por segundo o Full HD que digamos es el que nos da la mejor velocidad de cuadros por segundo a 1080p a 60 cuadros por segundo entonces pues tenemos ahí que también depende mucho de qué tipo de video estés interesado en tomar ahora pasando digamos a el punto fuerte de la computación gráfica que tiene este celular es el modo Night Vision que es el que permite digamos usar un poco el sensor que tenemos en la parte trasera recopilar algo más de luz cuando estamos en una fotografía nocturna y darle vida entonces yo ahorita les voy a pasar una serie de fotos que he tomado con esta cámara tanto en condiciones de buena luz como en condiciones de oscuridad y ver cómo se comporta pues el modo Night Vision así como también grabar un clip de video tanto con la cámara frontal como con la cámara trasera para que ustedes puedan ver cómo se comporta el estabilizador óptico y qué tan buena es la calidad de audio cuando estamos grabando digamos en la calle o en un sitio así por fuera estamos grabando aquí con el sensor trasero en calidad Full HD a 60 cuadros por segundo caminando, caminando, sosteniendo el celular con las manos para probar lo que es la estabilización óptica y pues cómo nos graba también el audio aquí digamos en condiciones de alto ruido pasamos ahorita a la cámara frontal grabando también en modo Full HD con el HDR encendido creo que en este modo no tenemos estabilización óptica y se va a notar un poco más las vibraciones y por lo que se ve aquí en pantalla los colores se lucen un poco más apagados que cuando grabé con el sensor trasero ¿cómo lo ven ustedes? ¿cómo se escucha? ¡Ah! Y ya está! Y ya está! Y ya está! Y ya está! Gracias. Bien, vamos ahorita a hacer un pequeño recorrido por lo que es Android One, básicamente tenemos una versión pura de Android 9.0 Pie, libre digamos de capas de personalización básicamente lo único que Motorola siempre agrega a estos terminales es su aplicación Moto que nos trae lo que son las acciones Moto que nos permiten hacer ciertas funciones o accesos rápidos como prender la linterna al sacudir el teléfono o abrir la cámara al sacudir el teléfono en forma lateral o tomar capturas de pantalla con tres dedos, básicamente es eso. También otra de las acciones Moto es que si uno tiene el celular acostado y lo mueve, se encienda la pantalla para ver la hora o las notificaciones, pero más allá de eso contamos pues con una versión de Android pura, libre de capa de personalización y pues como ustedes pueden ver se comporta digamos relativamente rápido, no nos ofrece digamos una interfase lenta o que se nos retrase pues al pasar de una aplicación a otra, podemos pasar rápidamente de una aplicación a otra sin mucho inconveniente. Ok, en materia de potencia como les había mencionado ahorita el procesador que tenemos adentro es una ARM Cortex pues ellos menciona específicamente que se trata del Exynos 9609, aquí pues esta aplicación nos permite ver cuál es la CPU que contiene, aquí está hablando de la ARM Cortex A53 o la ARM Cortex A73 a 2.21 GHz y eso pues como se traduce, al hacer una prueba de AnTuTu que es nuestra referencia de velocidad pues obtenemos una calificación de 142 mil 331 puntos, esa calificación es la que yo tuve ayer a la serie de una prueba y eso pues nos da una clasificación, démosle un momentico, una clasificación o un ranking que vamos a bajar aquí, aquí estamos, que nos da pues en el punto 43 ahorita digamos de lo que es la escena actual de Android, Huawei, por debajo de celulares como el Redmi Note 7, el Samsung A50, el Mi 8 Lite, pero por encima de celulares como el Honor 8X, el Huawei Nova 3i o el Asus Zenfone 5, entonces digamos que es por ahí, miren que está también por encima de lo que es el Huawei Mate 20 Lite, está por ese rango de teléfonos como para que se vayan dando una idea, por ejemplo celulares que están por encima, mucho más arriba está el Galaxy A70, el Honor 10, sigamos subiendo un poco más, el Redmi Note 7 Pro, el Huawei P20, el Huawei P20 Pro y así sucesivamente, entonces si está como ubicado muy bien en lo que es la gama media, vamos a hacer también una prueba gamer para ver que tan bueno se comporta, entonces yo les voy a mostrar un par de jueguitos aquí funcionando y para que ustedes se den una idea de cómo los corre el motor de la Huawei Vision, listo, entonces vamos a empezar con el Asphalt 9, tenemos la fluidez, se comporta muy muy bien, estamos en calidad de gráficos alta, lo cual está muy bien para un celular de esta categoría, me gusta más, les voy a ir, ves, me gusta, me gusta, soy malísimo corre me matan y bueno ese ha sido mi video de primeras impresiones del Motorola One Vision que les ha parecido a ustedes a mi me ha parecido un celular muy interesante creo que Motorola va en la dirección adecuada con esta segunda generación del Motorola One creo que ha mejorado mucho respecto a la primera generación en aspectos claves como era la potencia la calidad de la imagen todavía quedan algunos puntos por mejorar como es la batería y ya veremos el tema de cámaras la idea mía es ahorita en los siguientes días probar este celular más a fondo ver cómo se comportan las cámaras en otros ambientes de poca luz si la promesa del Night Vision compensa todo lo que nos ha prometido hasta ahora las pequeñas pruebas que le he dado en el poco tiempo que he tenido me han dejado satisfecho pero pues no está de más poner nuestra SIM card ver cómo se comporta la batería en un día completo de duración o más y ya les estaré contando en una reseña a fondo cómo se ha comportado el Motorola One Vision y si es verdaderamente como lo he visto hasta ahora un digno competidor de la gama media así que bueno, sí, satisfecho con lo que he visto hasta ahora contento con el resultado y qué me dicen ustedes qué tal les parece este equipo lo comprarían o estarían dispuestos más bien a mirar otros dispositivos de la llamada super gama media déjenlo en los comentarios y nos vemos en el próximo video de Ungeek en Colombia hasta la próxima ¡Gracias!